Soy Ana, directora del Colegio Valde la Atalaya en María de Huerva. Este curso que viene, nuestro colegio va a sufrir dos modificaciones bastante importantes. Una es que vamos a ser centro integrado y otra que empezará el método BRIT en tres añitos. A pesar de ser un colegio bastante nuevo, porque solamente lleva dos años y medio, tenemos varios programas en nuestro centro. Estos programas son leer juntos, cantania, coros escolares, ajedrez en la escuela, bibliotecas escolares, además de otros más. También tenemos varios proyectos de innovación que estamos llevando a cabo, como el proyecto bilingüe, el proyecto deportivo, pero nuestro proyecto más importante es el proyecto de convivencia sin dejar atrás la atención a la diversidad. Desde el AMPA y la Asociación de Padres colaboramos activamente con el colegio y siempre vamos de la mano de ellos, nos complementamos y realizamos actividades conjuntas. Organizamos las extraescolares, organizamos también talleres y charlas que pueden interesar a los niños y sobre todo atendemos a la diversidad. Nos divertimos en la biblioteca y con el proyecto de inglés Around Us. Disfrutamos de recreos activos donde tenemos muchas alternativas de juegos y el aula de convivencia. Compañeros Ayudantes es un programa que empezamos el curso pasado con mucha ilusión. Además, el programa de desarrollo de capacidades nos da la posibilidad de explorar muchas de nuestras inquietudes. Gracias. 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 Gracias.